hoy vamos a conversar en este tips en este vídeo sobre crossmark en ojs si crossmark en ojs no hay un plugin que sea específico y que podamos activar ese botón y tampoco tenemos un plugin que pueda actualizar los metadatos automáticamente como si se genera el de DOI como si se genera el de referencias no hay uno que pueda depositar automáticamente los metadatos de crossmark en crossref por lo que tenemos que recurrir a otras cuestiones que ahora vamos a ver rápidamente para que queden bien estructurados los pasos a seguir o los pasos en todo caso a profundizar porque es una implementación que nos puede llevar algún tiempo en funcionamiento bien estamos en primer lugar en la página de crossref en la sección de crossmark para repasar brevemente qué es crossmark si crossmark a grandes rasgos es un registro de versiones que vamos comunicándole al lector a través de algunos recursos como un botón y una ventana emergente de los diferentes cambios y las diferentes versiones que tiene ese artículo esto requiere en nuestro trabajo como editor como editora un depósito de metadatos enriquecidos y entonces tenemos que tener la una vez que activamos crossmark la obligación de informar al lector las diferentes actualizaciones de cambios editoriales importantes que va teniendo el artículo a través de la actualización de los metadatos en crossmark si porque más allá de que uno vea en algunas revistas que esté el botón de crossmark activo si esto no garantiza que efectivamente los metadatos que muestra estén actualizados sino que eso es obligación siempre del editor y debe explicitar en una política de crossmark específicamente si ahora vamos a repasar aquí qué es lo que nos dice en la documentación de cross red para activar crossmark si en primer lugar diseñar una página de políticas específica para crossmark y otorgarle un doy activo depositar metadatos mínimos si en la configuración de crossmark si ahora vamos a ver cómo se depositan esos metadatos para enriquecerlos a nuestros depósitos iniciales actualizar si lo que sea ítems o lo que sea todas las actualizaciones que tenga los artículos aplicar el botón de crossmark en la página html aplicarla también en todas las galeradas por ejemplo en las galeradas pdf y a futuro agregar información en el botón de crossmark entonces una vez que sabemos los pasos que hay que realizar leemos los términos y condiciones de crossmark que como principal tenemos esa obligación de actualizar metadatos y una vez que nosotros accedemos al servicio este servicio anteriormente tenía costo ahora ya no tiene más costo por parte de crossref y tenemos que realizar la implementación en este breve tutorial no vamos a ver cómo realizar la implementación sino vamos a ver cómo actualizar metadatos a través del formulario pero bueno la implementación en OJS al momento no está disponible de forma simple si hay documentación para llevarla a cabo a través de código en nuestro portal OJS si todos estos links están aquí abajo en la descripción de este pequeño tutorial así que pueden acceder a ellos se espera que a futuro haya un plugin específico de crossmark que nosotros podamos descomprimir el paquete de código y acceder al servicio pero al momento necesitamos una implementación a través de código para mostrar el botón cuál es el botón que nosotros queremos mostrar por ejemplo es este que al hacer clic aquí yo visualizo el estado de actualización de metadatos que en esta red está muy bien y tengo otros ejemplos también que lo voy a poder ver en este OJS al hacer clic aquí y lo mismo en una galerada PDF ahora bien ¿cómo actualizo esos metadatos en mi depósito en Crossref si para agregar metadatos Crossmark es decir metadatos de registro de versiones que debo realizar tengo dos formas principales por un lado enriquecer un XML que en OJS tenemos la posibilidad de exportar directamente XML para Crossref pero claro nosotros tenemos que enriquecerlo con las etiquetas específicas y los datos específicos de Crossmark porque como dije hace rato OJS aún no genera este enriquecimiento de metadatos para Crossmark así que debemos descargar ese XML enriquecerlo con los metadatos Crossmark cargarlo en el portal de administrador de Crossref con nuestros accesos esa vía requiere conocimientos de XML necesariamente y por ahí puede ser un poco más complejo ya que hay algunas cuestiones de caracteres que debemos tener en cuenta y bueno de editores de código para utilizar pero tenemos una segunda forma que la segunda forma es hacerlo directamente a través del formulario web que es lo que yo voy a completar ahora entonces accedo al formulario web aquí también dejo en la descripción la página pero es un formulario en el cual yo puedo depositar DOI si bien OJS en este caso lo realiza automáticamente yo puedo enriquecerlo a través de este formulario y no me va a borrar ni un metadato ya depositado entonces lo primero que debo hacer es seleccionar el tipo de dato de data que voy a ingresar en este caso va a ser para revista y debo ingresar los datos mínimos de la revista en este caso es título, abreviación, el ICCN, el volumen y el número y la fecha de publicación una vez que tengo esos metadatos básicos yo voy a agregar metadatos crossmark para el DOI del artículo entonces voy a ir aquí a agregar artículo y ahí inmediatamente me genera un XML con los datos generales que registré recién y me da, en vista de formulario la opción de cargar los metadatos del artículo voy a cargar los metadatos que ya están registrados del artículo sin problemas voy a cargar el título voy a cargar los autores, la organización el abstract en el caso de que ya esté cargado si quiero volver a cargarlo si quiero autorizarlo y si no es obligatorio puedo omitirlo si voy a cargarlo es obligatorio el DOI, voy a poner el DOI que ya está registrado que me generó JS y que deposité inicialmente lo coloco aquí lo mismo la URL la URL en donde se resuelve ese DOI la URL de mi revista puedo agregar similarity check en este caso no es el objetivo del tutorial y voy a crossmark crossmark metadatas entonces aquí hago clic ahí inmediatamente veo que se me despliega otro formulario ¿cuáles son los datos obligatorios para cargarlo aquí? y hacerlo de forma a través del formulario en primer lugar debo poner el DOI de la página de política de crossmark que yo ya he generado que ya le he generado un DOI bueno lo coloco aquí luego debo colocar el crossmark dominio que es el dominio de la revista lo que vamos a colocar aquí es el dominio de la revista por último debo colocar aquí falso debo seleccionar la opción falso inicialmente no es necesario cargar nada más entonces con estos metadatos básicos ¿sí? voy a hacer clic en finish y ya en el transcurso de unos días ¿sí? de 24 horas comúnmente esta política de crossmark y estos datos de crossmark que yo he cargado en un DOI ¿sí? mediante el formulario web ya tienen que impactar si tengo integrado el botón de crossmark en mi sitio bien debe aparecer el registro en verde ¿sí? esta es la forma de la cual cargar metadatos crossmark mediante formulario web ¿sí? una vez que yo le doy clic aquí en finish me va a solicitar mis claves de crossmark ¿sí?